Tenemos que entender que las pymes son el motor de las economías regionales, son el motor de la generación de oportunidades. Por lo tanto, mi compromiso pymes y todas las instancias que hoy día junto a Inacap estamos apoyando para fomentar el emprendimiento, para que las pymes crezcan, para que a los emprendedores les vaya bien, son las cosas que necesita Chile para salir adelante. Chile necesita más colaboración, necesita más empresas, necesita más emprendimiento. Y que un actor como Inacap se una desde la academia a fomentar ese futuro juntos es lo que estamos soñando para Chile. Felicen hoy día esta gran alianza Inacap y Guay Unión Emprendedora, donde lo que queremos es acompañar, cambiar la vida de miles de pymes. Ojalá nuestros sueños, que ojalá puedan ser millones. Lo que viene es que tengamos que armar un país donde todos puedan partir emprendiendo y los que están emprendiendo puedan crecer. Para las pymes y emprendedores, lo más importante para ser mejores proveedores de grandes empresas es la capacitación, la mentoría. Un pyme o un emprendedor capacitado puede llegar a ser un tremendo proveedor de una gran empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!